Y nos vamos bailando hasta Tlapa, Guerrero Allá para representaciones artísticas Música Y así suenan los frecotes de la tuba Zapateles bonitos Música Para la gente de Santa Cruz Municipio de Tlalistaquilla, Guerrero Música Zapateles bonitos Música Música Y así le bailan en San Juan del Río El Paredón Pera Santiago Petlacala Y Coicoyán de las Flores Música Y arriba Oaxaca Música 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 Y el saludo se va hasta Guadalupe Ayogua Para el señor Rubén Castro Y la señora Daisy Castro Música Zapateles bonitos paisanos Música 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 Música